Estamos en el proceso de consolidar el Estado Plurinacional de Bolivia, construyendo día a día un país sin exclusión ni discriminación, con la participación de todos los sectores sociales. Esta tarea histórica sólo es posible eliminando la violencia contra las mujeres, trabajando y luchando junto a ellas en igualdad de condiciones. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ratificamos nuestro compromiso para formar una sociedad con igualdad entre mujeres y hombres.